...allí en mi entrada me despedía Pero no solucionaba otra salida Aquel nombre se deriva como el pueblo y el perrueta Pasa, lococha y pasa con su victoria La vida te da la memoria La gente que yo tuve contigo Como hay que recuérderte lo mismo Era lo que me vas a enfrentar ¿Por qué no lo sabés? 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 Pasarte por mirar Yo te supe, no te supe Ay, no, 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 no Rega tu amor, no, no, no Te rompe, no, 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 no Se muerta, no, 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 no Ay, no, no, no Quiero mirar, porque así Pasarte por mirar Yo te supe, no, 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 no Se muerta, no, no, no Ay, no, no, no Te supe, no, no Te supe, no, no Te supe, no, no Se muerta, no Amar mi Te supe Te supe Te supe Te supe Te supe Te supe ¡Gracias!